...de canales de la esquina. El córner era peligroso, pero lo ha parado muy bien. Atención a la contra peligrosa. Supera líneas con facilidad. Y este gol, Pato rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y la definición no era fácil, ha tenido que deshacerse de la presión rival.